Narco historias es un canal informativo y de entretenimiento, y desde acá condenamos todo acto de violencia y de apología al delito, aunque en nuestros videos es normal ver personas armadas solo es para la recreación de los hechos, y esperamos de todo corazón que las personas que viven en zonas de conflicto pronto puedan alcanzar la paz. Iván Archibaldo en el radar de la DEA y el más buscado de México. Estar en la lista negra de la DEA y de los más buscados de México y del gobierno debe ser una verdadera pesadilla, esto después de que la DEA puso sus ojos en los chapitos y en especial a su líder. Hablamos de Iván Archibaldo Guzmán Salazar el hijo del Chapo quien comanda la facción de los chapitos. Brazos armado del cartel de Sinaloa, y es que por más que se compren voluntades siempre habrá un día negro en la vida donde se paguen culpas. Iván Archibaldo hijo primogénito del Chapo a sus 41 años hoy lidera el segundo al mando del hombre as buscado de México y que hoy es acusado de Conspiración para poseer con la intención de distribuir fentanilo, con la intención de distribuir hacia el país de las barras y las estrellas y al mundo entero. Se sabe que el fentanilo es opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína, por lo que en 2022 mató a más de 100.000 consumidores en Estados Unidos. Hoy en día, la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares americanos por información que lleve a su captura. Aunque hay pocos datos sobre su vida personal, se dice que, antes de involucrarse en las actividades del cártel de Sinaloa, Iván Archibaldo tuvo distintas ocupaciones e intereses. Se dice que concluyó satisfactoriamente la secundaria, pero decidió no concluir su educación media superior para seguir una de sus grandes pasiones, los autos. Durante los últimos años, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín, el Chapo, Guzmán, ha hecho que su nombre sea uno de los más pronunciados. ¿La razón? El Chapito siguió los pasos de su padre y ahora lidera una de las facciones del cártel de Sinaloa más buscadas por Estados Unidos. Iván Archibaldo, descrito como el más poderoso y frío de los cuatro hijos de, el Chapo, que integran a los Chapitos. Fue nombrado recientemente el hombre más buscado por la Administración de Control de Drogas, DEA. Se sabe que, el Chapito comenzó a trabajar en 2003 en un taller de hojalatería y pintura, donde se dedicaba a soldar y arreglar vehículos. No obstante, después de unos meses lo abandonó e ingresó a un despacho de abogados como repartidor de paquetes. Ese trabajo también fue breve, pues en febrero de 2005 fue detenido e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social mejor conocido como el Altiplano. Sin embargo, la vida tras las rejas duró poco para el líder de los Chapitos. En 2008 el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano lo absolvió y ordenó su inmediata liberación. En 2019, ya contando con una acusación en su contra por tráfico de metanfetamina, cocaína y marihuana, Iván Archibaldo presuntamente vivió un tiempo en Bolivia en Santa Cruz. Donde habría estudiado para ser piloto de aviación, luego se desconoce su paradero. El Chapitos bajo la presión de la DEA, ha colgado narcomantas por y mensajes explicando que se desvincula del tráfico de fentanilo y acusa a los que procesen distribuyan serán ejecutados. Es más se sabe que el fentanilo ha bajado su comercialización según cifras de la DEA. Hoy no se sabe su paradero, pero se especula que vive en el Triángulo Dorado. Alejado de toda comunicación y bajo respaldo de Oscar Noé Medina González su pistolero y jefe de seguridad de la chapiza, tras la reciente caída de Nini. Y se especula que la DEA tarde o temprano de con él. De mi parte eso ha sido todo, si el video te gustó te agradecería que te suscribas al canal es gratis, que tengan un lindo día y hasta la próxima.